Muy bien Jesús, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Y con calor, con calor. ¿Demasiado? ¿Vos sabés que estaba pensando, hace un rato estaba pensando, nosotros aconsejamos antes a la gente, a los amigos, que los meses sin R eran los apropiados para injertar, para podar, para trasladar las plantas. Es verdad. Y ahora, ¿qué hacemos con el muerto? Qué bárbaro. Y bueno, todo está cambiando, todo está cambiando. ¿Cómo fue, y te saco un poquito del fresno, que es lo que vas a hablar dentro de un ratito, ¿cómo fue San Expedito? Extraordinario. Una cantidad enorme, enorme. No tenés idea de la cantidad de gente que pasó por esa iglesia. Cada vez más. Cada vez más. ¿Por qué cada vez más? Y bueno, eso es parte de la fe, la fe de la gente. Particularmente con San Expedito, ¿no? Se está dando esto, digo, este fenómeno, ¿por qué? Porque cada vez más gente, ¿no? Llama la atención. Sí, justamente. Lo pregunto porque sos devoto de San Expedito, particularmente, y sé que has estado durante todo el día el viernes pasado. Eso es mi obligación. Es tu obligación. Claro, bueno, el caso es de que la gente va, quiere manifestar su agradecimiento, porque en definitiva es eso. Se conforma con ir y tocar la urna donde está San Expedito, y bueno, y ya está, ya cumplió. Bueno, vamos al fresno. Bueno, el fresno. Vos sabés que hay dos tipos de fresno, el americano y el europeo. Y el que nosotros tenemos en nuestra zona y conocemos es el americano. Bueno, justamente esto proviene del norte de Norteamérica y el sur de Canadá. Esa es la zona reproductora. Y eso extendió en toda nuestra zona, simplemente a las orillas de los ríos lo vamos a tener en estos momentos todo amarillento. Justamente es muy recomendada esta planta para parques, donde se puede valorar, se puede contemplar ese amarilleo paulatino de las hojas en otoño. Ya en nuestra ciudad la mayoría de los fresnos ya están con las hojas bien amarillas, ensuciando las veredas. ¡Qué bronca! Y bueno, es parte del retorno para que la planta vuelva a tomar su forma. El fresno es una planta que no alcanza a desarrollar muchos metros de altura. Lo máximo serían 20 metros. Pero lo que sí se valoriza es la sombra que da. Es una planta que da mucha sombra. Yo tengo ahora mi obligación de enseñar las plantas que tenemos en la ciudad. La gente no se da cuenta, no valoriza, pero hay una cantidad y variedad de plantas que no conocen, no saben por qué y cómo se llaman, alguna cómo se llaman. Habría que instrumentar un recorrido por las plantas de la ciudad y por los árboles de la ciudad. Yo más que nada agradecerle por el verano. Cómo buscamos la sombra en el verano. Cómo nos protegemos, miramos el cielo a ver qué es lo que nos cubre. Y estamos tras de la sombra. El fresno entonces. El europeo que se reproduce en una parte de Europa, Asia, esa no se conoce acá porque hay que injertarlo. En cambio el americano viene por semilla. Y fíjate vos, cae la semilla, no terminó de madurar la semilla, cae. Y si a lo mejor se aloja en lugares ahí sobre la vereda, en un rincón contra la pared, y nos nacen plantas, que nuestros abuelos le decían plantas guachas. Ah, mirá. Las plantas guachas. Las plantas guachas. Esas que nacen por ahí. Sí, nacen solas, por ahí. Solitas, solitas. Bueno, reproducción. Sí, ese es otro tema muy lindo. Bueno, resulta que a raíz del calor que hemos soportado, hay una variedad de plantas, la dracena manzajiana o palo iguazú, que se han desarrollado mucho, y como no estaba colocada en un lugar ideal para ella, perdió muchas hojas. Y al final tenemos, ahí está, la manzajiana, y al final tenemos una planta con hojas allá arriba, una planta canilluda. ¿Ve? Muchas personas acostumbran, mala costumbre, acostumbran a cortarla para reproducirla. Y no es conveniente hacerlo eso en estos momentos, porque justamente va a transcurrir todo un tiempo de frío, y lo más probable que ese gajo que sacaron con algunas hojas y quisieron reproducir, se les va a perder, porque no es la temporada ideal para multiplicar esta planta. Correcto. Y lo aconsejable, esperar el principio o mediado de la primavera para poder hacer toda esa maniobra. Y una cosita más, señora, de ese gajo largo que tenía la planta de la manzajiana, ese gajito largo, lo puede cortar unos 10, 15 centímetros, varios trozos, 10, 15 centímetros, pero no ahora, ¿eh? O sea, en octubre, noviembre, y puede reproducir varias plantas de esa manera. Perfecto. Bueno, ¿qué más quieren? ¿Qué más quieren? Consejos, ¿eh? Y todo, por supuesto, toda la experiencia de Jesús Gaitán aquí con nosotros, hablándonos de las plantas y de los árboles también particularmente. Muchas gracias, Jesús, por tu visita en el día de hoy. Por favor.